Te amo, te amo, te amo marido Antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, que yo y te amo Y no, quiero perderte Que estoy muy triste, que yo y te amo Y no, quiero perderte Que estoy muy triste, que yo y te amo Y no, quiero perderte Que estoy muy triste, que yo y te amo Y no, quiero perderte Que estoy muy triste, que yo y te amo Y no, quiero perderte Que estoy muy triste, que yo y te amo Y no, quiero perderte Que estoy muy triste, que yo y te amo Y no, quiero perderte 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 Y un alejito a oye, y lo dices en la vida, y lo dices en la vida. Y un alejito a oye, y lo dices en la vida. yo lo lloro. Y amor Yurela Bufán, con cariño Que nada ni nadie Que no ganan nuestros amores Porque te envidia Que el promeso de mañana mejor Los carcachos enamoran Con mucho cariño ¡Los carcas! 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 ¡Los carcas!